Llegó a su noveno día el operativo de búsqueda de los dos prófugos de una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nueva York. Hoy se aumentó a 12 el número de horas que los más de 800 agentes emplean diariamente para tratar de dar con el paradero de estos dos asesinos convictos. Blanca Rosa Vilches nos trae los detalles más recientes. Son 800 los agentes que ahora forman parte de la búsqueda de los dos prófugos de la cárcel Clinton de alta seguridad. El operativo cumple hoy nueve días y se ha extendido a 12 horas de jornada de trabajo para los equipos. Mañana se presentará en corte George Mitchell, la empleada de la cárcel acusada de proveerles material que los reos pudieron haber usado para abrir huecos en paredes y tuberías por donde huyeron de la cárcel el fin de semana pasado. El fiscal distrital a cargo de su caso dijo que Mitchell confesó que había acordado con los prófugos en recogerlos en su automóvil una vez que ellos escapaban de la cárcel esa madrugada para conducirlos siete horas sin parar, pero que ella desconocía la ruta o el lugar al que iban a dirigirse. George Mitchell no cumplió con el plan porque no quiso hacerle daño a su esposo según confesó a las autoridades. La manera como quizás sea más efectiva una defensa al favor de ella sería probando de que las herramientas que ella proveyó no fueron las principales o las cruciales en sacar a los fugitivos de la cárcel. Las revisiones a los automóviles llevan ya cinco días. Como Oscar Amaya, muchos residentes de áreas rurales no acostumbraban cerrar las puertas de sus casas. Hay preocupación, uno tiene que estar pendiente, si escucha algún ruido se preocupa porque no sabe qué será. Esta semana, dice, la vida se transformó para ellos. Era una ciudad que ha estado siempre sin ningún problema hasta ahora que pasó eso. Una ciudad que espera impacientemente la captura de los fugitivos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que los fugitivos todavía podrían encontrarse en esta área, pero que de haber continuado con su recorrido ya tuvieron el tiempo suficiente para haber llegado hasta México, tal y como lo hizo Richard Matt hace algunos años cuando huyó de otra cárcel y llegó hasta Matamoros. En todo caso, aquí no se ha perdido las esperanzas de encontrarlos. Es todo lo que tenemos en West Plattsburgh, en Nueva York. Regreso contigo ahora, Félix, a nuestros estudios.